Cuando te alumbre el cielo Tendrás que recordarme Podrás dejar llevarme Pero nunca olvidarme En todo lo que sientas En todo lo que vean tus ojos Cuando te veas el viento Tendrás que recordarme Cuando te veas el viento Tendrás que recordarme No habrá sitio en el mundo A donde tú puedas marcharte Tratando de arreglarme De tu recuerdo Podrás marcharte Podrás ver el amor Sin muchos amantes Pobre que eres linda Pensarás que te amas Pero como yo Ninguno Podrás de menos pobres Muchos amantes Pobre que eres linda Pensarás que te amas Pero como yo Ninguno En tu aparente dicha Esconderás con la tristeza Y gritarás mi nombre Todas las noches Desde tu acogada Por todo lo que fuimos Por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos Tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos Tendrás que recordarme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!